Hola amiga. Hola. ¿Cómo estás? Muy nerviosa. ¿Por qué? El doctor de Parque Nacional Iguazú busca una persona que sepa español. ¿Sabes, Espanolía? ¿Por qué nerviosa? Tengo una entrevista en la mañana y no sé qué hacer. Necesito ayudar. Pues voy a ayudarte. ¿Qué sabes? ¿Cómo me he visto? Ponte ropa profesional. ¿Qué llevo a la entrevista? Lleva un griglón vite a la entrevista. ¿Qué diga primero? Di un cuento simpático primero, pero no digas algo negativo. ¿Qué hago en caso de que llueva? Lleva una sombrilla. Gracias amigo. De nada. Buenas tardes, director. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo ha estado hoy? Muy bien. ¿Y usted? Excelente, gracias. ¿Ha tenido un buen vuelo? El vuelo mío fue comodo, pero un poco largo. Bueno, pues espero que esté bien descansado. ¡Oh, sí! Me siento mucho mejor. Señorita tiene buenas cualificaciones en biología y recomendaciones excelentes. Gracias, director. Biología es una pasión mía. Muy bien. Quiero ofrecerle una posición de guarderbusque en el Parque Nacional de Guadalajara. Atender a los animales y las plantas en peligro de extinción. Atender a los turistas visitando el parque y les impedirá dar de comer a los animales. Les impedirá tocar a los animales, dejar el sendero y caminar en la tierra frutil. Tomar hojas o frutas de las plantas, les impedirá hacer fuego o tirar colillas o latas de soda fuera de los basureros. Excelente. He buscado un trabajo como este por un tiempo largo. He concluyendo un proyecto sobre los animales en las salas. Muy bien. Si un mono empezara a gritar, diga a los turistas que se queden silenciosos hasta que el mono se come. Si un animal fuera lastimado por un turista, usted lo llevaría a enfermaría inmediatamente. Si un turista se perdiera, usted haría una llamada a la policía enseguida. Entiendo. Bien. ¿Excepta el trabajo? Necesito algunos días para pensar sobre un trabajo. Me interesa mucho. Entiendo. Toma la tarjeta mía y me llama lo antes posible. El número directo y celular míos está aquí. Gracias. Esta es tarjeta mía. Muy bien. ¿Qué dejas, señorita? ¿Qué dejas, director? No, 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 no